¡Cuidado! ¡Discúlpate si quieres que pare! Creo que se rendirán. ¡Crucemos el puente y vamos a casa! ¡Mani! ¿Por qué te desvías, viejo? ¿Para evitar encontrarte con ese zorrillo? No, no podemos decepcionar al señor Miert. Vamos a volver y a vender el resto de la carne. ¡Sí! ¡Haremos este viaje hasta el final! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sujétate! ¡Así puedo matarte! ¡Mani! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Picle! ¡Toma esto! ¡Oh, mi blusa! ¡Qué bien huele! ¡Sujétate! ¡Hola, chicos! ¡Esa chuleta en tu cara huele de maravillas! ¿Cómo consigo una de esas? ¿Tienes cinco dólares? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Picle, eres un genio! ¡Apúrate y cocina esa carne! ¿Por qué no le das un gran abrazo al señor Coyo? ¡Quisiera un poco de carne, por favor! ¡Aquí va! ¡Te lo agradezco! ¡Encárgate del volante, Coyo! ¡Mani, lo logramos! ¡Vendimos todo! ¡Espera! ¡Hay un trozo de mortadela pegado a tu nuca! ¡Ah! 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 ¡Hey, amigos! ¿Ya es tarde para esa mortadela? ¡No, señor! ¡Es el momento justo! ¿Ya está listo? ¡Y varilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es medianoche! ¡Salvamos mi Artmart! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, viejo! ¡Mira mi Artmart! Quedó totalmente... ¡Fantástico! ¡Un nuevo food truck! ¡No hay papel tan italiano! ¡Y es nuevo! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Conos! ¡De todas clases y colores! ¡Gracias, chicos, por habernos mostrado el lugar! ¡Eh! ¡No fue nada! ¡Hola, terrones de azúcar! ¡Ya regresé! ¡Oh! ¡Qué veo! ¡Cómo ocurrió! ¡Lo sentimos, señor Mier! ¡Sí, lo hemos decepcionado esta vez! ¡Oh, muchachos! ¡Es adorable! ¿Qué? ¡Es igual! ¡Está listo que los mercados nocturnos que vi en mis vacaciones! ¡Y vean cuántos clientes excéntricos nuevos! ¡Tuve razón en confiar la tienda a mis dulces muchachos! ¡Encontré la carne! ¡Vamos allá! ¡No!